No, no. Toma ahí, dile. Estos vamos a ver una locura conectadas a mi tele. Sí, lávate las manitas. Eso le decías por si está el agua media, tibiana nomás. Tiene cigarrita, ¿eh? Porque la saqué la de esta, estaba bien. Pero es que no calienta mucho. Pero la de ayer tenía bastante, ¿en cuál le calentó? Pero es solamente en la cajita chiquita. Esto ya calientó. Pero tiene que irse a adaptarse a la temperatura del agua. Claro. Al sale las piernas. ¿Eh? Di algo a Dylan, que estamos grabando. Sí, está listo. ¡Qué, eso! ¡Qué, eso! ¡Qué, eso! ¡Qué, eso! ¡Ah! ¡Ah, está bien, ya me haces. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!